Los apoyos económicos a los agroproductores de Jalisco sufrirían un recorte de más de 60% para 2020, informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer Gutiérrez. La reducción al gasto federal en el campo afecta a proyectos regionales, al seguro catastrófico que lo elimina al 100% y a las tareas de sanidad e inocuidad, dijo el funcionario estatal. Trae un recorte grandísimo al campo mexicano, trae un recorte que rebasa el 30% al del 2019 y el del 2019 ya traía un recorte del veintitantos por ciento, es decir, está sufriendo un severo recorte el presupuesto del campo mexicano que pone en riesgo la soberanía nacional alimentaria, pone en riesgo la canasta básica, pone en riesgo la exportación de los productos mexicanos. Un tema que le preocupa al gobierno de Jalisco es que el proyecto de gasto federal para el campo desaparece el 100% el seguro catastrófico, esto es, el apoyo que se da a los productores que sufren pérdidas por fenómenos climáticos como los huracanes y las tormentas tropicales Narda y Lorena, puntualizó Esquer Gutiérrez. Están eliminando al 100% el seguro catastrófico para el país, es decir, todos los productores a nivel nacional el año que entra, el 2020, no tendrán ninguna cobertura por parte del Estado mexicano. Hay una reducción severa en el tema de sanidad e inocuidad, hay una reducción severa en los programas regionales y apoyo a los pequeños productores, es decir, la mayoría de los estados en el país en materia presupuestaria federal tenemos un recorte que oscila sobre el 40 al 60%. En específico, el gasto al campo en Jalisco sufre una reducción de 62%. Alberto Esquer confía en que los diputados federales harán ajustes al presupuesto federal para no eliminar proyectos agropecuarios en Jalisco. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.